Joaquín gracias por ese follow Joaquín bienvenido, ya sabes que te puedes unir a jugar, espera que te termine esta partida, para que te puedas unir, uy, uy yo sabía, no, eso bien, no acerté, cuidado, cuidado, te empujaron, joder que pueden ganar todavía, pueden ganar todavía, no, que va, eso, salten, 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 eso, buena, buena, a eso iba a ser, sino que me faltan, me faltan 5 gemas todavía para poderme cambiar nombre, las iniciales sería MB, esas serían las iniciales, te empujaron, perdiste, perdí porque me engañó la plataforma esa, es más, yo, yo adiviné uno y no sé ni cómo, porque hoy día ayer me fui y perdí, dije yo, eso, buenísima, vamos, yo, ¿dónde lo viste? uy, perdió David, Samuel, bienvenido Samuel, uy, buenas Samuel, bien, 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 gracias por ese like y por ese follow, a ver, bien, ¿cuál sería? yo siempre voy en el medio, porque uno nunca sabe, uno nunca sabe, por eso siempre voy en el medio, eso, vamos, bien, 4 más, 4 más, 4 más, faltan 4 más, vamos, 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 falta uno, falta uno, falta uno, falta uno, falta uno, nada más, uno nada más, eso, buena, recuerde que también estamos en directo en Twitch, para los que quieran pasarse por allá y regalar un follow, quiero que, bueno, aquí está lo hago, quiero configurar la pantalla porque tiene mucho brillo, tan, 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 abro, yo, puedo poner modo noche también, se me había olvidado, uy, bien, 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 eso, bien eso por acá bien eso bien disculpa un momentico ahora mismo no puedo leer los comentarios porque ya saben que estamos aquí en esta ronda y aquí es donde peor me va esto de los rayos láser me va a fumar vamos 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 no 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 uy mi madre ay eso amo tiene que ganar uno de nosotros no importa que pierda lo hicimos bien y felicitaciones al que gane no creo que gane porque bueno ustedes ya saben que yo soy manco así que no creo que gane no no ay vamos 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 uy vamos vamos eso uy 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 no se luyo se luyo se luyo siempre se luyo york jordan gracias por ese polo bienvenido no perdimos joaquín perdimos que tal me vieron ahí que tal me vieron ahí he ido aprendiendo ah ahí voy aprendiendo poco a poco casi 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 agarra bienvenido que más como estás ahí está el código de equipo ahí está el código de equipo para que se unan 81 86 0 eso fue milagro nunca había llegado así hasta esos niveles en los rayos X ya y que tal y que tal pro ya te uniste bueno un anse todo un anse todo 81 86 0 acá también joaquín y jordan que están por aquí por el directo en twitch también saben que se pueden unir me gané mi primera skin uy bien ya yo no yo todavía nada ni siquiera una skin legendaria nada nada ya saben que la persona que está acá en youtube me ayudaría mucho si le dan like al directo y si se suscriben y pues así se une más gente y la pasamos mejor para que se pueda llenar la sala de hasta las 32 personas el sonic bienvenido sonic listo ya estamos todos bueno en youtube somos 20 y en tu somos 5 así que deberían de unos 25 en total aquí unidos así que ya saben quieres una especial o una legendaria más bien tú quieres una legendaria yo no yo tengo yo creo que yo tengo más verde azul es creo que o sea tengo si lo ponemos así en orden sería verde azul morado y este creo que es gris y lo ponemos en el orden de las kinés que más tengo así de los colores pues si te perdí en el láser te metiste en el salto yo iba y te metiste y en lo que saltó te metiste y no salté bien y morir ojo disculpa ahí Sosa las especiales se miran mejor ¿cuáles son las especiales? yo ahorita miro para ver prometo es que me pongo MB ya saben que lo que quieran ponerse la inicial del clan sería MB ah Joaquín es que estamos en servidor Norteamérica recuerden que estamos en Norteamérica tienen que ponerse servidor Norteamérica para que los dejen entrar a darle Mateo bien al gato ya este pero fíjate que acá eres Jaime ah esos son los buenos Sosa esos son los buenos que se diviertan todos ah son como las piratas ahora ah ya 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 sé cuál es entonces bueno ahí está el código de equipo ya ya veas que estás adentro bueno entonces iniciamos iniciamos bueno rápido 81 86 0 pero bueno ya estamos todos entonces bueno entonces iniciamos así 22 faltaron 10 para que se llenara la sala vamos a saltar llébre también ya sabes que lo que nos han suscrito me puede regalar un follow para que para que seamos más y leíe la notificación también y en youtube un like ya saben para que tal nos va aquí eso ya saben que mientras quedara uno de nosotros todo está bien uy tiene que estar saltando salte 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 uy me patearon cuidado 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 salte para que no les peguen no me fui creo que perdí aquí ya creo que perdí no pasaste yo me quedé afuera porque me patearon y me quedé afuera te voy a poner mbflow ah vale pero ese pero bueno sería mejor tu nombre pero si le quieres poner flow adelante ponle flow mb last flow uy buenas jaime buena 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 mateo pasaste david también perdió bueno yo también perdí quien me ha perdido por ahí mamá que tal juegas beba cuidado 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 te golpeó la bola no no otra vez corre 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 que te vayan afuera corre que te vayan afuera brujito ay bueno dale 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 eso eso bien 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 creo que quedaste afuera quedaste afuera pero buena ponle el truquito ven estos truquito jajaja jajaja anda si bueno para ver bien vamos vamos quien gana quien gana quien gana ustedes quien gana uy buena uy buena buena eso eso buena uy el equilibrio uy 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 eso para ver ACZX buena por esa historia buenísima buena por esa victoria buena ZX por esa victoria vamos a decirte sans sans buena tuvo buena esa victoria lo a ch a Gracias por ver el video.